Bienvenido Pipo, bienvenidos a los periodistas que están conectados, damos inicio a la conferencia de prensa. Por favor recuerden estar silenciados y habilitar el micrófono al momento de preguntar. Comenzamos con Julián Barbeti de FM Cielo. Buen día Pipo, bueno si bien faltan algunas prácticas para el encuentro próximo lunes frente a Unión, quería saber si ya tenías el equipo confirmado y si ibas a hacer alguna variante. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos viendo, siempre por una cuestión de respeto, primero le comunico al plantel y después le comunico a la prensa, pero estamos viendo, existe la posibilidad de que tengamos variante o variantes, existe la posibilidad. Así que bueno, mañana vamos a analizar, a ver si lo que pensamos funciona o seguimos como estamos. Hola Néstor, Camilo Galleto para 2.1 Radio. En este sentido, ¿cuánto te preocupa la falta de gol del equipo? Está bien, en tu periodo han sido dos partidos, pero se extiende también un poco más atrás. ¿Y cuánto crees que afecta eso, tanto en lo anímico como en lo futbolístico? Estamos, a nuestro entender, hemos mejorado el partido anterior a este bastante, tanto en solidez defensiva como en un poco más de juego. Los primeros 30 minutos del segundo tiempo fueron muy buenos, a mi entender, donde dominamos un equipo que ya viene con mucho tiempo de trabajo, que tiene excelentes jugadores como Vélez, y después los últimos minutos otra vez volvimos a perder la pelota, y la idea no defender tan atrás. Esa es la idea principal, jugar un poco más adelante. Tenemos jugadores de muy buen pie, pero bueno, se necesita tiempo de trabajo por una cuestión lógica. No me preocupa tanto la falta de gol, seguramente que quiero que hagan goles, como todos. Pero es muy difícil, si tenés dos ocasiones, hacer las dos o hacer una. Hay que generar mucho más de tres cuartos hacia adelante, como para tener más posibilidades. ¿Hubo algún avance en torno a tratar de incorporar a algún jugador por el cupo abierto desde la elección de Alexis Domínguez? No, mirá, en un principio íbamos a traer un jugador para la saga, para la defensa, pero ya tenían todo arreglado, pero se tuvo que quedar en Cerro Porteño. Y bueno, estamos viendo. Yo tampoco quiero traer a nadie a prueba que yo no haya tenido o que no conozca, porque todos los videos que mandan son todos cracks, a nadie los gambetean. Ganan todas las pelotas de alto, cruzan por todos lados, y si traés un 9, te muestran solamente los goles y no te muestran realmente la falencia, salvo que vos los conozcas de algún lado. Entonces preferimos tomarnos el tiempo para analizar. Y a mí no me gusta poner en un compromiso económico en el club, sino yo no estoy seguro. Fabricio, vamos con tu pregunta. Pipo, buen día. Antes que todo, Fabricio Falco de Tripero Maníacos. Ayer hubo un amistoso ante un combinado de libres, jugadores suplentes, o que venían teniendo pocos minutos, jugaron, ganaron. ¿Qué conclusiones pudiste sacar de ese partido? Principalmente queríamos darle mayor cantidad de minutos a los chicos que no vienen jugando. En mi equipo no hay suplentes durante los días de semana. Tienen todos la misma importancia y le damos a todos la misma atención. Simplemente que el domingo sí tiene que haber titulares y suplentes porque nos obliga al reglamento. Pero el tratamiento para con todos los chicos es de la misma forma y queremos que tengan la misma cantidad de minutos o por lo menos no hay nada que te dé la falta de fútbol. Por más que entrenes el doble, el triple que los demás, el fútbol te lo da el fútbol. Cuál es el ritmo, el arranque, lo imprevisto, los movimientos imprevistos. Y tratamos de que los chicos tengan... Vamos a ver si seguimos ya sea con la reserva, con un selectivo o con la cuarta, generando partidos para que todos tengan medianamente la misma cantidad de minutos. Néstor, Walter Episcopo, El Diario del Día. Preguntarte si el partido el lunes, uno entiende que siempre tiene la responsabilidad o la iniciativa de salir a ganar. El otro día con Vélez era un partido complicado por la calidad del rival. Pero después ya de siete partidos, de seis partidos en el torneo que Gimnasia no logra ganar, si considerás que el lunes sí, ya basta de palabras o de pruebas y el lunes es un partido que Gimnasia tiene la obligación de ganar. Gracias. A mi entender, siempre tenemos la obligación de ganar. No salimos, ni planteamos, ni trabajamos durante la semana para empatar o para perder. Siempre trabajamos para ganar. Ponele que tenemos la suerte por jugar mejor de lo que lo venimos haciendo de ganar. Vos la próxima semana no me vas a decir, pierdan con Aldo Civi que no pasa nada. Me vas a decir, tenés que ganar. Y después cuando juguemos con Patronato también me vas a decir, tenés que ganar. Y cuando juguemos con Independiente y con Boca en la cancha de Boca, me vas a decir, o en la cancha donde juguemos con San Lorenzo, me vas a decir, tenés que ganar. Y sí, la idea es siempre ganar. Eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. La mentalidad es que todos los partidos valen tres puntos. Desde, entre comillas, los equipos grandes y los equipos chicos. Todos valen tres. Y hay que tratar de ganar lo máximo que se pueda. Después, la realidad te marca si estás preparado o no. Pero todos los partidos, no solamente este con Unión. Seguro que la acumulación de no lograr triunfo hace creer mucho la ansiedad. Que la ansiedad no es buena, por lo menos para el fútbol, no es buena. ¿Te preocupa que del mitad de cancha hacia adelante el único jugador que tiene la vocación ofensiva y, por supuesto, la responsabilidad de crear fútbol, sea Brian Alemán, el que está más o menos funcionando? Y te lo pregunto puntualmente, si también te preocupa el bajo nivel del Pulga Rodríguez y también de los extremos como Ramírez o Ioscan Carbonero, que en los últimos dos partidos quizás no hicieron tan bien las cosas como por ahí vos pretendías. Con nosotros, Carbonero, jugó un partido solo. Sí, del otro día, sí. Claro, el del otro día jugó de arranque, ¿no? Anteriormente no había jugado de arranque. Sí, pero es un todo, es un funcionamiento, porque si a ellos no les llega la pelota limpita y clara, en otras posiciones, si vos jugás de volante defensivo, de defensor, solo rechazando, corriendo, trabando y luchando, cumplís. En las posiciones de ellos y en la del delantero, por ahí que en este momento el punta es el tanque, necesitas que les llegue la pelota con claridad, que lo dejen mano a mano. Para eso vos necesitas movimiento, funcionamiento, que la pelota venga bien jugada de atrás. Si nosotros solo apostamos al pelotazo, es muy difícil, porque ellos no son jugadores, tanto ni Carbonero, ni el Pulguita, ni Eric, jugadores para imponerse desde lo físico. Por ahí Carbonero, desde la velocidad, Ramírez también, pero lo del Pulga está lento y hay que tratar de que le llegue la pelota a lugares donde él pueda hacer una diferencia con su claridad de juego y su calidad. Néstor, buen día. Lucía Colauti para Letra G. En el día de ayer la Liga Profesional de Fútbol habló sobre la vuelta de los y las hinchas a los estadios y están a la espera de que las autoridades nacionales definan las fechas y la implementación de los protocolos para que esto pueda llevarse a cabo. ¿Cuánto necesitan ustedes como plantel y como grupo el regreso de la gente a la cancha? Como todo, es completamente atípico salir y ver el estadio completamente vacío, no es lindo. Y más con el fervor que alienta la gente de gimnasia. Lo necesitamos y mucho como todo. Ahora también te voy a decir una cosa. Todo el fútbol argentino, después de haber estado tanto tiempo, no el hincha de gimnasia, sino todos, van a venir con una ansia de putear terrible todo el mundo. Todas las frustraciones que hemos tenido durante estos dos años de pandemia, vamos a tratar de sacárnosla en los partidos de fútbol. Así que bueno, pero nosotros necesitamos el apoyo del hincha, sin ninguna duda. Hola Néstor, ¿cómo estás? Ayer se jugó un amistoso en estancia chica y probaste a Manuel Insarrualde por el extremo. ¿Esa sería una posible variante en tu equipo? Perdón, no te escuché. A Manuel Insarrualde. No, no jugó... Manu no jugó de extremo. Él jugó... Jugamos con tres en el medio, que en su momento fue Leyes, Sechini y él, de interior, de ocho o de diez, y después entró Matías Miranda por Leyes, Sechini jugó de cinco, Insarrualde jugó de ocho por adentro, y Matías jugó de diez. No, no jugó él por afuera. Ayer. Néstor, ¿cómo te va? Buen día. Gonzalo Ploticia te saluda de Radio Rivadavia. Siempre hablas de tener paciencia, de que los cambios, tu mano, tu impronta, se irá viendo de manera paulatina en base al trabajo. ¿En qué aspectos crees que el plantel va asimilando más rápido tu idea? ¿Qué aspectos futbolísticos, tácticos, el plantel crees que va tomándole más la mano tu idea? En un montón de... En un montón. En un par de cosas, principalmente en tratar de jugar más adelante, de que no tengan miedo, de que no nos gusta a nosotros defender tan atrás, cerca de nuestra área, que no quiere decir que si vamos ganando y quedan poquitos minutos y el rival nos está atacando, nos tengamos que defender. Eso es completamente claro. Pero la idea es tratar de defendernos desde la posesión, tratar de jugar de tres cuartos de cancha hacia el arco contrario y no estar siempre apostando a la segunda pelota, de estar saliendo siempre con pases largos, que también podamos llegar a jugar un poco más corto. Hola, buen día, Néstor. Te habla Mariano Crespo, de Radio Universidad. Teniendo en cuenta esto que hablaba un colega, de los varios partidos que el gimnasiano puede lograr triunfo, los tres puntos, vos hablabas de la ansiedad, de la mentalidad, me preguntaba apuntada a cómo trabajan ustedes como cuerpo técnico en eso mismo, y en la confianza del jugador, que por momentos se vio una, como vos decías también, una mejoría compartida con Vélez. Si bien los primeros 15 o 20 minutos se vio sobreparazado, pero cuando se pudo acentrar en la cancha se pasó un poco de nerviosismo y empezaron a confiar un poco en sí mismos, empezaron a generar juego. Por eso, mi pregunta entonces, ¿cómo apuntan ustedes, cómo trabajan ustedes con la confianza del jugador y cómo, bueno, esa es la idea, la confianza del jugador? Gracias. Nosotros tratamos de mostrarles a través del video todos los errores que van cometiendo y ellos comparten todo lo que nosotros les estamos diciendo. Nosotros no somos un cuerpo técnico autoritario que hacelo porque a mí se me dan las ganas. No, ellos tienen que estar convencidos de lo que hacen y nosotros les tenemos que demostrar a ellos que con el trabajo lo podemos mejorar. Entonces estamos en ese periodo, perdón, pero tengo ganas de estornudar. Y bueno, estamos en ese periodo de conocimiento y de inculcarles nuevas cosas para que ellos vayan mejorando, para que el equipo sea más fluido, que no sea la gran mayoría del otro día de las jugadas de Vélez, principalmente del primer tiempo, fue porque la perdíamos muy fácil y hay que darle mayor valor a la pelota. Después correr, corren y se entregan como locos. Pero si la perdés tan fácil, va a llegar un momento que te van a hacer un gol. Entonces la idea es tratar de cuidar un poco más la pelota, de tener un poco más de posesión, de generar un poco más de volumen de juego. No podés salir a mil de tu arco y llegar a mil al contrario. Puede ser tres veces en el partido, bárbaro. Ahora, cuando es constante, el equipo te empieza a quedar muy largo. Y en esas cosas creo que los chicos lo están entendiendo y estamos trabajando con ellos junto con el video y con lo táctico como para que lo vayamos mejorando. Hola, Pipo. Nicolás Ferré de Licántropos. Hace un ratito hablabas de que estuvieron buscando un defensor central en Cerro Porteño, que no se pudo dar y tal vez piensan en un delantero. ¿Se puede dar por el lado del ascenso, tal vez, como fue el caso de Alexis Domínguez, que era un chico que la venía peleando allí y bueno, ahora saltó a primera división? Y en ese sentido, si se pusieron un plazo entre ustedes y la dirigencia para hasta tal fecha límite poder tener el jugador. Gracias. No, lo que yo le dije a Gabriel es que yo no quiero hacer endeudar al club con algo que uno no está seguro. Yo ante la inseguridad, salvo que sea algún jugador que haya tenido o que conozca de verlo mucho, porque te mandan 800 videos y en los videos no hay uno que rompase de los delanteros, no hay uno que re una ocasión de gol. Todas las jugadas las hacen bien y los defensores exactamente lo mismo. como no lo han metido a nadie, no pierden una pelota, cabecean extraordinario y después te muestran la realidad. Pero bueno, estamos en esa búsqueda que es preferible a veces que no se sepan los nombres para que la cifra no crezca. Y en caso de no estar seguro, prefiero quedarme con lo que tengo. Gracias, Pipo. Llegamos al final de la conferencia. Gracias. 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 Gracias.